Mi nombre es Rally Barronuevo y voy a tocar Chacarera del Exilio. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de Quebracho y Cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del Exilio, Trasumante es mi destino y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza y en la pacha mamalumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del Exilio, Trasumante es mi destino y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. De hombre, sería un tono medio alto que hasta le conseguiría tocarlo acá en la menor, que es un semitono, un tono más bajo. Y si es una mujer, por ahí lo puedo tocar en Re menor. Pero el tema es que la chacarera del Exilio es una chacarera de trunca, o sea que termina el rasguido. Es como originalmente dicen que nació la chacarera, o sea termina un cachito antes. Voy a hacer el rasguido de chacarera de trunca. Y después voy a hacer el rasguido de chacarera común, así se nota la diferencia. Esta es la chacarera de trunca. O sea, termina arriba. Por lo tanto, el rasguido de chacarera trunca comienza en la tónica, en este caso en Si menor. El rasguido de chacarera común comienza siempre en el dominante. Acá comenzaría en el fas tenido séptima, sería... Termina tierra la chacarera común. En este caso es chacarera trunca. Y si a alguien le queda bien el tono Si menor, le voy a aconsejar que use este utensillo. Y se cansa menos la mano, porque la verdad es que es medio cansador hacer todo el tiempo cejilla. Entonces la toca así. Como verán son tres acordes nomás. Vuelve a cantar el coyuyo, el pa' de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito, marrón de la chacarera. Acuérdense que siempre termina antes la chacarera trunca, ¿no? O sea, voy hasta el acorde dominante y vuelvo rápido. Vuelve a cantar el coyuyo, el veneno sin huella. Vuelve a renacer el grito, marrón de la chacarera. Eso sería. Bueno, y para hacer el punteo, que está bueno hacerlo así con el capotraste, si a alguien le da fiaca hacer cejilla. Comienza en la tónica. Y cierra haciendo esto. O sea, sería. Bueno, con pifía de todo, pero más o menos espero que se entienda. Entonces, es importante lo del rasguido de la chacarera trunca, que para no pasarnos, para que no termine. Chacarera del exilio, trasumante mi destino. Y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Eso, no, no tiene que ir, tiene que terminar. Descalzo por los caminos. Bueno, después en otra clase hacemos rasguido de chacarera, así que. Esa es chacarera del exilio. Bueno. Bueno, chacarera del exilio. Nace primero el nombre, que es la chacarera en sí, porque yo me acuerdo que cuando en la época comencé a escribir canciones, también en los 18, 19, 20 años, esta es la chacarera del exilio. La chacarera del exilio dice cuando tenía 22 años. Había escuchado en un disco de Charlie García, creo que es parte de la religión, o no, no, en Piano Bar, hay un tema que se llama el rap del exilio. Y yo decía, qué bueno que está el nombre para ponerle así una chacarera, chacarera del exilio. Entonces yo tenía el nombre mucho antes que la chacarera, en realidad. Y bueno, después con toda mi experiencia con la Universidad Trasumante, con la educación popular, los viajes, comenzaba a descubrir de a poquito todo, a tener una mirada, a cruzarme con gente que me ayudó a mirar el mundo también, a nivel político, en general, social. Eso fue gestando la idea de la chacarera del exilio, porque ya me cerró la idea, ya me gustaba el nombre, pero no sabía sobre qué escribir. Fue en la época de los agitados 90, acá apenas llegué a Córdoba, con muchas marchas, ollas populares, fue muy fuerte ese tiempo. Y bueno, ahí escribí la chacarera del exilio. Hola.